Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer porra antequerana de mi abuela. De mi abuela, vamos. Yo la voy a hacer tal cual la hacía ella. Que puede que haya quien diga que así no, que así sí, que sí. Ya os digo, como la hacía mi abuela. No la cuelo, que hay quien la cuela, porque no le gusta encontrarse esa textura más rumosa que queda al no colarla, le gusta más fina. Vamos, ya os digo, yo al estilo de mi abuela, es muy fácil y lo que se diferencia del salmorejo es que esta lleva pimiento y el salmorejo no lleva pimiento. Pero bueno, ya os digo que es una delicia. Está, nunca mejor dicho, para mojar pan. Porque vamos, es que te pones tonta. Yo cuando acabo ya con el plato y me queda el... bueno, para que os voy a contar. Mejor que lo veáis. Así que, si queréis ver cómo preparo yo la porra de mi abuela, venid conmigo, porque os invito a mi cocina. Bien, ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra porra antequerana de mi abuela. Necesitaremos un kilo de tomates bien maduritos ya partidos. Sal, medio vaso de aceite de oliva extra virgen del vuelo, sobre unos 125-150 mililitros, dependerá de cuánto tengamos que añadir hasta que emulsione bien. Un pimiento verde, un diente de ajo o dos, si son pequeños como en mi caso, y unos 200 gramos de pan. Dos cucharaditas de vinagre y para la decoración, para el final, atún, aceitunas y huevo duro. Vamos allá. Esta receta es fácil, no. Lo siguiente, vamos, es que no tiene ninguna complicación, ninguna. En una licuadora, en este mismo bol podríamos hacerlo con la mano del mini pimer, o sea, como queráis. La cuestión es que hay que triturarlo todo. Así que vamos a echar el tomate aquí, que esté bien madurito, para que nos quede bien coloradita. ¿Ve? Pero dentro, por favor, si puede ser. Tú vas también para dentro. Echamos los ajos, el pimiento verde. Así. Añadimos sal. Esto al gusto. Pensad que luego, cuando ya la tengamos hecha, ya miraremos a ver si nos ha quedado bien de sal, vinagre y... Eso luego ya lo rectificamos, no hay problema. Añadimos el vinagre. Perdón, lo tengo aquí, que había echado ahí. No me acuerdo ya. A los ajos. El vinagre y ahora ponemos el aceite. Así. Y ahora con esto empezamos a batir. Cuando tengamos esto trituradito, añadiremos el pan. Venga. Vale. Una vez hemos batido, dos, tres, cuatro minutos, depende. Lo que tenemos que hacer ahora ya, que ya tenemos esto ya completamente disuelto, vamos a añadir el pan. Lo voy a añadir en dos veces. Y lo vamos ahí mirando a ver cómo va quedando de consistencia. Así que... Aquí va. Incorporamos un poquito más de pan. ¿Veis? La textura que tiene, pero me gusta un poquito más espesa. Pero ya, esto ya es a gusto vuestro, ¿eh? Depende de cómo lo queráis, de espeso más o menos, añadís más pan o no, ¿eh? Aquí ya es a gusto. Cada cual. Venga, vamos. Y ya lo tenemos en el punto que a mí me gusta. Ya os he dicho, si lo queréis más espeso, añadís más pan. Si lo queréis más líquido, añadís menos pan. Esto ya, os digo que va así. Mirad, ¿veis? Esta es la textura que a mí me gusta. Aquí hay dos cosas. Mira, un trocito de pan que no se ha batido, porque mi batidora ya es que la pobre está pidiendo una jubilación, pero no hay nadie que me regale otra. Ahora lo basaré con el brazo de la mini pimer y no hay problema. Lo que os decía, aquí se pueden hacer dos cosas. O colarla, que hay mucha gente que le gusta colarla porque no le gusta encontrarse alguna pielecita o algo, porque otra cosa no te vas a encontrar. Alguna semillita del pimiento, bueno, el pimiento no, del tomate mejor. Pues se cuela y listo. A nosotros nos gusta así. A lo vasto. Al estilo pueblo, como lo hacía mi abuela. Sin más. ¿Veis? Mirad. Así que ahora ya esto, lo que hay que hacer es llevarlo a la nevera y dejarlo que se quede fresquito, fresquito, fresquito. Y luego ya en el momento de servir, añadimos la guarnición, que va a ser el tomate, las aceitunas y el huevo duro. Así que ahora yo con esto voy a triturar este trocito de pan o lo quito, depende de cómo me dé. Y lo llevo al frigorífico, pues un par de horitas, tres, para que esté bien fresquito. ¡Gracias!